Este es el segundo año consecutivo en que el Liceo Rural de Changra de Buenos Aires de Punta Arenas participa activamente en este evento para celebrar la independencia. El director Jonathan Fonseca se mostró honrado con esta invitación y pide el rescate de valores y cultura en nuestra sociedad. A nosotros es un honor que Copelianza cada año nos invite especialmente a acompañarlos en las fiestas patrias que creo que es muy importante celebrar y que todos juntos nos unamos a no solo vivir un día sino vivir todos los días del año lo que es defender nuestros derechos y la libertad que gracias a Dios gozamos desde muchos años, 194 años de vida independiente que nos debe caracterizar por ese nuevo costalicense. Como apunta el Ministerio de Educación Pública somos la nueva ciudadanía, debemos apuntar en verdad al rescate de los valores y a la vivencia de lo mismo. El grupo de baile folclórico del Liceo puso a bailar a los asistentes música típica costarricense. La independencia del sentido que tiene que ver con Costa Rica, que es muy importante para cada persona, para diferenciarnos digamos de lo que somos y todo y que es muy importante para toda Costa Rica. Costa Rica para mí es un orgullo porque es uno de los países más lindos de todo el mundo, es un orgullo demasiado grande vivir en este país y ser costarricense. Además la novedad de este año fue una representación teatral sobre la importancia de estudiar para forjar un futuro profesional. No voy a hacer las tareas, ni han estado cuando más los he necesitado. Pero hijo, tienes que volver al colegio, ahí hay personas que te van a ayudar a formarte y a ser un gran profesional. Me aburre el colegio, de por sí, para ser mecánico no hay que estudiar. Bueno, como estudiante es parte de mi formación, ¿verdad? Parte de entender qué ha sido el proceso de independencia, parte de aprender cómo cuidar y por supuesto, ¿verdad? Cómo llegar a ser una profesional, una buena profesional. En parte sí nos dedicamos a la arte y la independencia para mí significa poder tener la libertad de expresarnos y de lo hermoso que es nuestro país. Conmemorar la independencia es recordar que vivimos en un país libre y que tenemos mucho por hacer aún. La responsabilidad de seguir siendo un país pacífico y con la mejor educación está en manos de todos. Costa Rica se independizó del Imperio Español el 15 de septiembre de 1821, junto a las demás provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala. Después del acto cívico no faltó el típico desayuno costarricense para cerrar con broche de oro. Si no estudia, tiene que trabajar. Aprender para ser más productivo. ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar!